No recuerdo lo que hice de eso que te dices no pasó, no pasó. Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó. Puede que tengan razón, pero no grites así, como duele la cabeza, yo no quiero solo a ti. Para mí tan solo hay humor, pero si te hacen feliz, no saben que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita Fue el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina prodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Sabes que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Que era dura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé Esperándote Yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir Que era dura Dije que a las diez Si llegué a las tres Bueno puede ser que en las cuatro Que pasenla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Como duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Sabes que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo No pasó, eso no pasó Y que te minté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó, no pasó Y que te minté los cuernos